Sería lindo ya que estamos en este Tinkunaku de amigos. En este encuentro. Eso, qué lindo, ¿no? Rodolfo, Maldonado y Paco Garrido. ¿Cómo andan, Paco? Bien, Chalo, bien Rodolfo, con ganas de musiquiar. Ya bien de musiquiar, viendo aquí el mandorín de Rodolfo, la guitarra y la voz de Chalo. Y la armónica del maestro, Paco Garrido. Sería lindo una llapita, ¿cierto? ¿Y más mana? ¿Por qué no? Y porque si no más va a ser, ¿qué vamos a tocar, Paco? ¿Qué les parece un gatito, muchachos? Y meterle nomás y que sea casi perfecto. ¡Adentro! ¡A ver cómo se porta con ese zapateo, muchachos! Levantando con la madera, muchachos, ahí va, ¿qué ves? Ahí nomás. Y viene la segunda, la segunda, la segunda. ¡Adentro! ¡A ver cómo baila Jorge Rodríguez, hombre de cuatres, de corral de gusto! ¡A ver cómo baila Jorge Rodríguez, hombre de cuatres, de corral de gusto! ¡A ver cómo baila Jorge Rodríguez, hombre de cuatres, de corral de gusto! Gracias por ver el video